Como bancada citante a la moción de censura, la ministra de Minas le informamos a los colombianos que en ningún momento nos reunimos con el ministro del Interior para llegar a un acuerdo y aplazar la moción de censura. Esto realmente rompe la relación del gobierno en un respeto con la oposición del país. No tenemos garantías. Vamos a insistir en la moción de censura para que la ministra Irene le responda a todos los colombianos de sus salidas en falso que han puesto en jaque mate a un sector tan importante como el minero energético. Esto lo que demuestra es un gobierno que está apresurado en hacer coaliciones, en hacer acuerdos por fuera de la ley para que la ministra Irene Vélez siga en el Ministerio de Minas. Aquí lo que estamos viendo es un gobierno desesperado buscando tener los votos necesarios para que la ministra no se vaya. Y hoy hacemos un llamado de atención al gobierno nacional. No se metan en la agenda del legislativo. Nosotros queremos mañana la moción de censura como la quieran todos los colombianos. Hablando de registradurías y cosas, nos cuentan muy al oído que debiéramos estar muy atentos de lo que pueda ser el próximo salto del señor registrador nacional del Estado Civil, quien estaría muy interesado en aspirar al cargo de Fiscal General de la Nación. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. ¿Al fin qué pasó con el debate a Irene Vélez? Porque se había dicho que sí, que no, no concurría, no participaba en las reuniones para la moción de censura. ¿Ahora qué pasa? Increíble lo que pasa en Colombia. Todo estaba listo para el debate y nosotros aquí lo advertíamos, ¿no? Puede pasar que ocurra alguna cosa para que se aplace el debate. Y precisamente ocurrió. La fecha inicial del debate era hoy, 23 de noviembre a las 2 de la tarde. El primer debate de control político en moción de censura que enfrentaría un gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Pues muy bien, en la noche del 22 de noviembre, el día de ayer, se conoció que fue aplazado el debate para la próxima semana. ¿Cuáles son los argumentos? Aparentemente, y lo que se ha dicho, es que el presidente de la Cámara, David Racero, llegó a un acuerdo con la Comisión Primera de esa corporación para aplazar el debate en menos una semana. La razón es que actualmente hay una gran cantidad de proyectos en la Comisión, principalmente de Reforma Política, que es el que viene, en la discusión. Y es prioritario para el gobierno que se avance primero en la discusión de ese proyecto de reforma política. Y ojo, que viene el otro, el otro proyecto, que es el que crea el Ministerio de la Igualdad para la doctora Francia Márquez. Entonces, como hay reforma política y hay creación del ministerio, habrá sesiones conjuntas, en este caso habrá sesiones de la Cámara de Representantes para poder aprobar reforma política. Y ante esa situación de emergencia por parte del gobierno, pues la jugadita sale perfecta. Entonces, se aplaza el debate con la excusa válida, por supuesto, de que hay que avanzar en la agenda legislativa. Entonces, el gobierno es el que manda en el Congreso. No es el Congreso el que tiene sus propios reglamentos, tiene sus dignatarios. El Congreso no es un poder independiente, sino que es dependiente de lo que le diga el gobierno. Y entonces Irene Vélez no va al debate. No le da la gana al señor Petro que haya ese debate y entonces manda razón y el Congreso obedece. ¿Qué clase de Congreso tenemos? Que tenga carácter y que tome una decisión. Y que se tome la decisión frente a Irene Vélez después de escuchar los argumentos que haya en favor de su destitución como ministra de Estado. que para eso son las instituciones. Entonces, ahora mire, en un momentico hemos hablado de la revocatoria del alcalde de Medellín. No funciona porque no le da la gana a una funcionaria desconocida de la registraduría del Estado Civil. Y no funciona la moción de censura en el Congreso porque hay mucho trabajo. Entonces, como hay mucho trabajo, no se le puede hacer moción de censura a los ministros. ¿Cómo le parece el argumento? Bueno, y escuchemos que fue lo que dijo uno de los congresistas del Partido Centro Democrático respecto de esta noticia que cae como un maldado de agua fría en momentos en que creemos que habría debate y vuelve a lo mismo. ¿Qué manera de dilatar, de sacarle el quite, de no presentarse a los debates como debiera ocurrir? Andrés Forero, aquí lo escuchamos en la hora de la verdad, hablando precisamente sobre el atrasamiento. En un hecho inédito en el Congreso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro propició que un día antes de su realización se pospusiera la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. El Centro Democrático, principal partido de oposición, y la congresista Erika Sánchez, representante en la mesa directiva de la oposición, no fueron consultados a la hora de tomar esta decisión arbitraria. Con esto el gobierno de Gustavo Petro pasa por encima de los derechos de la oposición, adicionalmente atenta contra la sana división de poderes que debe reinar en cualquier democracia, y adicionalmente vemos que recurre nuevamente a todo tipo de expedientes para evitar que los miembros con mayor desfavorabilidad ante la opinión pública del gabinete le den la cara al país y le den la cara al Congreso. ¿Para qué Congreso? ¿Para qué Congreso? ¿Para qué Constitución Política? ¿Para qué el sistema supuestamente de Estado de Derecho que tenemos? Lo que manda es la voluntad de Petro. Entonces a Petro le da la gana mantener a su amigo Pinturita en la Alcaldía de Medellín. Entonces manda razones a la registraduría prometiéndole quién sabe cuáles apoyos al registrador. Muy bien. Y entonces no pasa nada. Y ahora va a haber un debate de moción de censura. El país pendiente para saber cuáles son los argumentos en contra de los ministros, en qué consiste el debate, y se aplaza porque hay mucho trabajo. No, inaudito. Inaudito, además. Bueno, que se elimina el tiempo. En un hecho inédito en el Congreso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro propició que un día antes de su realización se pospusiera la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. El Centro Democrático, principal partido de oposición, y la congresista Erika Sánchez, representante en la mesa directiva de la oposición, no fueron consultados a la hora de tomar esta decisión arbitraria. Con esto, el gobierno de Gustavo Petro pasa por encima de los derechos de la oposición. Adicionalmente, atenta contra la sana división de poderes que debe reinar en cualquier democracia. Y adicionalmente, vemos que recurre nuevamente a todo tipo de expedientes para evitar que los miembros con mayor desfavorabilidad ante la opinión pública del gabinete le den la cara al país y le den la cara al Congreso.